Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer tuvo su tercera participación en el programa Dancing with the Stars y ahora sí el cubano sufrió con el ritmo que le tocó bailar y aquí le tenemos todos los detalles de lo que ocurrió. Como rockstar, como metalero, de pantalones de piel, pañoleta y chamarra de cuero, así es como apareció William Levin en el escenario de Dancing with the Stars en su cuarta semana con su compañera de baile Cheryl En los ensayos enseñaron a Levy a rockear como un profesional. Y hasta le llevaron a las leyendas metaleras Steel Panther, quienes le cambiaron el look. Ya en la competencia... Moviendo las caderas e imprimiendo su estilo cubano rockero, William encantó al público, sin embargo, no todo salió como se esperaba. Ni su amplia sonrisa ni sus brazos de acero bastaron para dejar evidente el tropezón y error en la coreografía que tuvieron. Mismos que más tarde tendrían que ser juzgados por los jueces, a pesar de la presencia de su esposa Elizabeth y su hijo Christopher. William, tu performance siempre rocka la casa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero, pero, tú sí se quedó, y se quedó, y se quedó, y se quedó, claro, el nivel de la performance es tan alto, que te quedó a la gente, pero hoy te quedó, pero hoy te quedó un poco de veces. Las calificaciones. ¡Seven! Len Goodman. ¡Seven! Bruno Tongo. ¡Eight! Pero no lo cuente, es el Udarse Cadena 3. Cadena 3. La televisión más abierta que nunca.